Sí, hace tiempo que ya venimos viéndonos seguido. Exacto, que nos vienen contando todo lo que está realizando la orquesta y bueno, y este es un año muy especial para la orquesta de la Universidad. Así es, este año tiene la particularidad de tener los 50 años de la Orquesta Sinfónica, más precisamente en realidad es del Centro de Creación Artística Orquestal, que es de donde depende la Orquesta Sinfónica. El Centro de Creación Artística Orquestal ha tenido toda la vida dos agrupaciones, como las más importantes del Centro. Una que es el ensamble de percusión, que fue creada por todo lo que es la fila, como sabemos decir nosotros, la fila de la percusión de la Orquesta Sinfónica, sumándose con alumnos. Y este año también en particular sumamos un nuevo organismo a lo que es el Centro de Creación Artística Orquestal, que es la Orquesta Juvenil. Todavía estamos definiendo algunos detalles mínimos, pero estamos ahí cerca de, ya definirlo, estamos entre la duda si le ponemos Orquesta Sinfónica Juvenil o Orquesta Sinfónica Académica o Orquesta Académica Juvenil o algo por el estilo. Pero tiene justa la particularidad que coincide en que los 50 años de la Orquesta Sinfónica, esta orquesta, que en realidad pertenece a una materia de la que nosotros estudiamos en nuestra carrera, que es práctica orquestal o práctica de conjunto, como se le suele decir, esta orquesta está conformada por lo que son los alumnos del último ciclo del nivel preuniversitario de la Escuela de Música y con los alumnos del nivel universitario en lo que es la materia práctica de conjunto. Entonces, todos estos alumnos que cursan esta materia, que es la práctica orquestal, ellos en conjunto van a formar parte de esta Orquesta Juvenil que vienen trabajando desde hace muchísimos años, pero ahora ya pasa a ser una entidad pura y exclusivamente de lo que es el Centro de Creación Artística y Orquestal, teniendo otra agrupación más junto con lo que es el Ensemble de Percusión y la Orquesta Sinfónica, que es la más importante y la más conocida por todos. Bien, o sea que nada los para, ustedes son 20 años y redoblan la apuesta y vamos con más, y están como formando a los próximos integrantes de la orquesta grande, digamos. Así es, es que en realidad todos, todos hemos pasado en algún momento por ahí, yo desde los 10 años que comencé con la música, aproximadamente a los 14, 15 años ya empecé a hacer mis primeros pasos en lo que era la orquesta juvenil o orquesta de infantos juveniles y nada, todos tenemos que pasar de manera obligatoria por ahí porque es parte de nuestra carrera y es una materia y esto pertenecía al Departamento de Música, entonces este año, junto con las autoridades tanto de la Escuela de Música como de la orquesta, en mi caso particular, por ser el director del centro y en conjunto con varios profesores más, tomamos la decisión de que, bueno, sea parte del centro orquestal y tenga la importancia y la relevancia que verdaderamente se merece una orquesta juvenil y que es la formadora de todos los músicos profesionales que formamos parte de la Orquesta Sinfónica. Bien, bueno, entonces ya seguramente este año los vamos a ver actuar a los... Sí, sí, así es, sí, sí, sí. Este año como prueba piloto, por decirlo de alguna manera, tenemos dos presentaciones, una lo que va a ser la primera parte del año que va a ser ahí por el mes de mayo, a mediados de mayo y luego a mediados de septiembre van a ser las dos presentaciones de que la orquesta juvenil va a tener como parte de lo que es la temporada 2024 y dentro de los 50 años del Centro de Creación Artística Orquesta. Muy bien, entonces nos preparamos para esa fecha, pero también nos preparamos para este viernes, nos entusiasmamos con el nuevo proyecto que están llevando adelante y este viernes está nada más y nada menos que la maestra Jenny Delgado que tiene una vasta trayectoria, que le encanta dirigir la orquesta de aquí de San Juan porque ella me lo ha dicho en una nota. ¿Y qué van a presentar, Juan Carlos? Bien, sí, así es. Este próximo viernes tenemos un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica en donde tenemos el lujo de tener como invitada a la maestra Jenny Delgado, una directora cubana que ya desde hace varios años vive en la Argentina, más precisamente en Salta, porque ella llegó a la Argentina siendo directora titular de la Orquesta de Salta y luego, bueno, continuó viviendo y trabajando también ahí en Salta con otras agrupaciones y otras formaciones musicales y tiene una, como bien decías vos, una vasta trayectoria como directora con varias orquestas del país. Ella vino de hace unos días atrás de actuar como directora también invitada de lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigiendo en el CSK y ahora tenemos la suerte de tenerla nuevamente con nosotros acá como directora invitada porque ella ya estuvo el año pasado también trabajando con nosotros y bueno, tomamos la decisión de nuevamente invitarla a Jenny porque aparte es muy querida por todos y ella tiene un cariño también muy grande por San Juan y por el Auditorio Juan Victoria y bueno, tomamos la decisión de volver a invitarla con las características que tiene este programa en particular que vamos a tener en primer lugar el concierto para violonchelo y orquesta de Elgar con una solista, una chica muy joven que se llama Julia Trípodo, una chica argentina que vive desde hace muchos años en Europa, ella estaba estudiando en España, ahora está radicada en Alemania ya recién hace unos minutos acaba de llegar a San Juan que estuve ahí en contacto con la madre que me comentaba que ya habían llegado que ya estaban cómodos, que ya estaban tratándose de acomodar un poco y ya mañana teniendo nuestro primer ensayo con ella y luego para finalizar, la sinfonía número 6 de Tchaikovsky, llamada Patética una de las sinfonías más importantes de todas las sinfonías que escribió Tchaikovsky son importantes pero bueno, esta sinfonía tiene una particularidad de ser muy importante en cuanto a lo musical, lo dramático y a su orquestación y está también nombrada dentro de lo que es una de las grandes obras sinfónicas del repertorio universal Muy bien, bueno, con todo lo que me has dicho la verdad que me dan ganas ya de ir Sí, 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 no se van a arrepentir De estar en el auditorio, como recordamos siempre estas funciones son entrada libre y gratuita Así es, sí, 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 este concierto es el viernes 19, 21 a 30 horas en el auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita y la verdad que es de un repertorio muy muy importante para escuchar pocas veces se puede escuchar un concierto con estas características musicales y una solista como Julia que ya nos acompañó el año pasado que es una chica extraordinaria, un orgullo para la Argentina tener una chica que está triunfando como lo hace ella en Europa con 17, 18 años que tiene Es joven Es extraordinaria Así que la verdad, vale la pena poder estar presente el viernes y escuchar el concierto de la sinfonía Muy bien, bueno, agendarlo entonces a ir temprano porque se llena el auditorio Sí, por suerte estamos teniendo conciertos que tenemos que recomendarle a la gente que vayan temprano porque a veces lamentablemente Se quedan afuera Se quedan afuera Sí, se están quedando afuera Hay que estar con anticipación Así es Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por la visita como siempre y bueno, vamos a estar conectándonos en esta temporada para ir comentándole a todos los sanjuaninos lo que hace la orquesta, lo que tiene programado y sobre todo invitándonos a que vayan a disfrutar Así es Bueno, Vanessa, gracias a vos y gracias al canal por estar siempre acompañándonos